Pasa Pasa Music Pasa Music Cuando estoy con él, todo se me olvida Porque él está hecho justo a mi medida Cuando estoy con él, todo se me olvida Sin ese muchacho, yo no tengo vida ¿Será que me hiciste una brujería? Para yo olvidar todo lo que me hacía Te lo juro, madre, yo no lo sabía Con todo ese amor que yo le tenía Cuando estoy con él, todo se me olvida Porque él está hecho justo a mi medida Cuando estoy con él, todo se me olvida Sin ese muchacho, yo no tengo vida ¿Será que me hiciste una brujería? Para yo olvidar todo lo que hacía Te lo juro, madre, yo no lo sabía Con todo ese amor que yo le tenía Karina, yo le dijiste que no volvería Y ahora está pidiendo eso todo el día ¿Será que le hiciste una brujería? Para él olvidar todo lo que le hacías Ayer me dijiste que no volvería Ahora está pidiendo eso todo el día ¿Será que me hiciste una brujería? Para yo olvidar todo lo que hacía Su madre le hablo, claro, cuídate de ella Porque ha visto a varios poniendo la querella Oye Karina, oye Karina Mi sitio no es brujería, brujería Quiero estar a tu lado todos los días Porque a tu lado vuelvo una gelatina Cuando estoy con él, todo se me olvida Porque él está hecho justo a mi medida Cuando estoy con él, todo se me olvida Sin ese muchacho yo no tengo vida ¿Será que me hiciste una brujería? Para yo olvidar todo lo que me hacía Te lo juro, madre, yo no lo sabía Con todo ese amor que yo le tenía Cuando estoy con él, todo se me olvida Porque él está hecho justo a mi medida Cuando estoy con él, todo se me olvida Sin ese muchacho yo no tengo vida ¿Será que me hiciste una brujería? Para yo olvidar todo lo que hacía Te lo juro, madre, yo no lo sabía Con todo ese amor que yo le tenía John Gary, completamente récord Robin, el mercenario Favorito, FT Autoservicio, Perín, estamos activos Karina, te amo Confe, promoción La EMI, estamos activos Oye, hay Shanti Los CPC Music Siempre activos Canciones limpias, toita Oye, ¿quién te lo dice? El Feli Gracias, papá Dios No, 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 no